Yeah, flow, mafia Mikey, hijo de la calle, de mi Luciano Yeah, antes estaba roto pero ya yo tengo lo que yo soñé Yeah, yeah, hacemos dinero, nos sobran las putas y tenemos el poder Yeah, yeah, de dinero estamos bien Vito caro como bien Con cien mil en la gaveta del Mercedes De arriba abajo en Filiplén De dinero estamos bien Vito caro como bien Con cien mil en la gaveta del Mercedes De arriba abajo en Filiplén Haciendo dinero como Pablo en el cartel Abusando más que Donald Trump en el poder Me superé como Tony en la movie de Carpay Maté mis enemigos y me adueñé de todo el poder Muchos se preguntan como que me estoy buscando Vienen a facturar lo mismo que estoy facturando La cona que yo tengo del radar se está burlando Y quieren llegar al sistema que estoy coronando Yeah, multiplicando el dinero de oro y diamante Ya compré mi cubana Ahora me paso los fines de semana Gozando como si no vieron mañana Ya no se trata de fama Se trata de que yo no vuelva serrana Hacerme falsos de los sacrificios Mis sueños ya no se quedan en mi cama Yeah, de dinero estamos bien El león Visto caro como bien Ando fresh Con cien mil en la gaveta del Mercedes De arriba abajo en Filiplén Fili, Fili, Filiplén De dinero estamos bien Estamos bien Visto caro como bien Ando fresh Con cien mil en la gaveta del Mercedes De arriba abajo en Filiplén 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 Frío con los polis y con los capos Tengo mi respeto como el Chapo Yeah Más fuerte que el cárter de los sapos El que tiene que morirse yo lo mato Y Demasiado fuerte en mi nivel Traficando en una ruta donde no me pueden ver Me he vuelto un adicto del poder Y en la máquina que ando hacemos un carro motel Y tengo una casa en la playa Y una 5-7 que nunca me falla Como el día del juicio Que predijeron lo maña A mi tu mala vibra no me daña Yo te bendecido papá Dios nunca me falla Antes estaba roto pero ya yo tengo lo que yo soñé Hacemos dinero, nos sobran las putas y tenemos el poder De dinero estamos bien Visto caro como bien Ando fácil Con sus mil en la vuelta del Mercedes De arriba a bajo Filiplén Filiplén, Filiplén, Filiplén De dinero estamos bien Estamos bien Visto caro como bien Ando fácil Con sus mil en la vuelta del Mercedes De arriba a bajo Filiplén De arriba a bajo Filiplén Hey, 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 yeah Mikey Hijo de la calle New Man Es mi Luciano Es mi Luciano Stalin Javier El mejor Anonaki Nova Record Nosotros somos el nuevo orden Hahahaha 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 Gracias por ver el video.